Como yo te amo, como yo te amo, conféntete, conféntete. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate. Como yo te amo, olvídate, olvídate. Como yo te amo, olvídate, olvídate, olvídate. Como yo te amo, como yo te amo, conféntete, conféntete. Como yo te amo, olvídate, olvídate. Como yo te amo, olvídate. Como yo te amo, olvídate. Como yo te amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!